Te esperé Te descié Te anhelé Te busqué y sonreí Cuando te vi Sentada ahí Todo un mundo sin razón Para la mente Y desperté Ahora puedo ver Sé que estabas Reservada en mi interior Porque tu amor Hoy me adorno Y ahora Florecer Y ante amor de perversión Hoy somos uno Y te miro y me derrito Y mis latidos Se aceleran en tu pecho Y en tus brazos Yo reposo sin temor Hoy somos uno Y aunque se apague la luz Reservada en tus ojos Que será Fíjate Con mirada y avanza Mi compañera Mi mujer Mi amiga fiel Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Gracias! 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 Hoy somos uno y te miro y me derrito y mis latidos se aceleran tu pecho y en tus brazos yo reposo sin temor Hoy somos uno y aunque se apague la luz respundo en tus ojos y que será fin con mi daña manzan Mi compañera, mi mujer, mi amiga fiel Mi compañera, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Mi compañera, mi mujer, mi mujer Mi compañera, mi mujer, 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 Gracias.